Agüíte de silencio, estaré soltando Chupa rápido Por eso pongo a poquito en ese Sal y saludo Decirle te lleno Ven a ti, ven a ti, ven a ti Ven a ti, ven a ti, ven a ti Ven a ti, ven a ti Ven a ti, ven a ti, ven a ti 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 Con mucho barrigo para mi tío Con mucho barrigo para mi tío Si se mató, si me dijo adiós, que se vaya, que se vaya. Si se mató, si me dijo adiós, que se vaya, que se vaya. Amor de la iglesia, bendita y loca. Amor, si me dijo adiós, que se vaya, que se vaya. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, gracias, muchas gracias. Oh, yo me lo llamo. Eso, oh, oh. Sí. Vamos, vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Gracias. 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 Gracias, hermanos.